En tu voz se siente la ternura de tus labios En tu voz se siente la dulzura de tu amor Hablas tan tierno que me pones a vibrar Eres hermosa y brillas con tu esplendor Toda la vida quiero que estés junto a mí Para entregarte mi cariño y mi calor Tú me trasladas a un mundo imaginario Criado por ti cuando me hablas con dulzor Cuando te pienso eres linda como el ya Tierna y bonita cual pétalo de una flor Eres tan pura como el agua cristalina Que va ganando del amor, de la ilusión Yo quiero tenerte amor Para que alivies en mí un gran dolor Siento un vacío aquí en mi pecho Que solo tú mi amor le das candor Cariño lindo, quiero mirarte Quiero abrazarte, quiero atrecharte Entre mis brazos con muchas ganas Mi vida Daré de ternura, daré de dulzura Con la pasión que hay en mi pecho Te entrego todo pa' que lo cuides Tu cariño En tu voz se siente la madurez Y sutil En tu voz se siente tu piel Suave y tu color Cuando me hablas Alegras mis pensamientos Ese es quererte Con más fuerza y más furor Tu voz tan suave es como el viento Que sopla Pura frescura y un aliento Soñador Nunca había estado enamorado de alguien Ahora yo sé lo grande Que es el amor Cuando te pienso Eres linda como el ya Tierna y bonita Cual pétalo y una flor Que eres tan pura Como el agua cristalina Que va manando del hagué De la ilusión Mi vida Yo quiero Tenerte amor Para que alivies en mí Un gran dolor Siento un vacío Aquí en mi pecho Que solo tú, mi amor Le das candor Dígalo así Cariño lindo Quiero mirarte Quiero abrazarte Quiero entrecharte Entre mis brazos Con muchas ganas Mi vida La linda ternura La linda dulzura Con la poción Que hay en mi pecho Te entrego todo Pa' que lo cuidas Cariño 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 Mi amor Cariño Cariño Mi amor Y del amor Gracias maestro